FENIX SMP TEMPORADA 2 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 5 6 1 2 3 cuatro cinco seis y pongo una uno dos tres cuatro cinco seis y pongo una y a tomamiento 1 2 3 4 5 6 y me paso 7 1 2 3 4 5 6 a lo mejor si no cuento es lo mismo porque vosotros sabéis contar y oye descanso un poquito la voz de una idea 2 3 4 esto no sé qué hace con esto si mirar si puedo bajar el beacon o quitarlo directamente porque ya poco más voy a picar bueno las paredes las paredes no suena queda así de momento voy a dejar voy a hacer un corte por aquí vale voy a seguir fuera de cámara voy a descansar la voz que ya me está fastidiando la garganta y bueno esto le pondré las alfombristas y por aquí y tú fuera vale pues ahora vengo supongo que cuando esté terminado bueno evidentemente 1 2 3 4 5 y 6 para este lado también irá así y para hacer en 12 6 vale otras veces como he dicho lo he hecho con más espacios y además de poner armadura y además lo que he hecho es que en vez de ir aquí en la siguiente fila pues la habría puesto por aquí más o menos vale intercalando un poco pero bueno esta vez lo voy a hacer así y ya está así que ahora nos vemos ahora bueno ya tengo la mitad del sol iluminado y sabéis qué pasa que no me gusta no me gusta por dos motivos uno que por aquí se queda por los bordes se queda muy muy poco iluminado ya veis que hay zonas muchas zonas de 8 bueno sólo de menos porque luego en cuando haga las paredes le pondré iluminación a las paredes pero es que mirar cómo se queda aquí está esto y negro no me gusta nada que luego está supongo que echaré de bombil y hasta los árboles y no se notará pero se podría solucionar tan fácilmente simplemente haciendo lo que dije que he hecho otras veces que es alternar vale si esto en vez de aquí estuviera aquí aquí y ya esto quedaría mejor veas ya no estaría así que creo que voy a cambiar esta hilera y esta hilera que es pequeñita y lo voy a poner tal que aquí así con esto también aumentaría el número de linternas aquí y podría quedar bastante mejor así que si voy a hacer eso aquí no iría linterna aquí no aquí sí aquí no aquí sí aquí no y aquí sí ups vale pues voy a voy a cambiar voy a cambiar esta hilera bueno aquí aquí están cambiar que están las dos como quedarían bueno ya veis no queda bastante mejor uno dos tres cuatro cinco y seis para sí queda bastante mejor vale no no se ve como aquí esto así que sí sí que hay una razón para que yo lo hiciera normalmente así con con eso con alternando la fila así que eso voy a cambiar a esta y supongo que ya haré la otra mitad y os enseño cómo está el resultado espero que no esté siendo demasiado aburrido mi mi forma de comentar pero como todavía no estoy al cien por cien pues no estoy tan animado como de costumbre pero bueno lo compenso con un chiste entonces entonces se cae el de en medio bien buen momento para cortar bueno ya estaba completa otra vez la misma mitad y recordáis cuando dije que sí sí por lo menos ahora por aquí estará mejor iluminado sí sí en los bordes de aquí sí pero aquí no porque fijaos uno dos tres cuatro cinco justo aquí y de una linterna el resultado es que si veis ahí en el f3 pues aquí por ejemplo la iluminación es de 6 así que lo que voy a hacer por ahora es poner una antorcha porque no se pone nada echa un vistacito por aquí ahora creo que sólo está ese punto chungo bueno ese punto y por supuesto el mismo en este lado así que le pongo la antorchita y ya luego cuando hagamos las paredes que no sé si será en este episodio porque la verdad es que aún no tengo claro lo que voy a hacer bueno luego luego cuento la idea por lo menos y no sé algo haremos supongo vale otro cortecito sigo con este lado bebo un poco de agua que se me aclare la voz y tal vale hasta ahorita pues así ha quedado esto como veis al final en las paredes he tenido que poner antorchas en más sitios de los que pensaba pero bueno por lo menos el patrón este del suelo si me gusta ahora más no tiene puntos oscuros bueno se notan zonas un poquito más oscuras pero no es tan grave como antes y bueno tengo aquí el bond 1000 vale para darle así y tal a ver cómo queda todo esto y luego ya doble no me gusta luego ya le pondré los árboles donde yo vea supongo que le pondré las paredes y tal antes de poner los árboles y los árboles serán los últimos supongo no lo sé que no quiero doble hombre vale y bueno esto yo lo haré fuera de cámara supongo pero es que quería ver cómo quedaba y que lo vierais vosotros también muchas flores pero bueno que bioma es este a todo esto ah planes vale que arriba más o menos se controla el bioma pero bajo tierra no hay mucha distinción la verdad el bond 1000 este me lo había traído para cuando plantara los árboles hacerlos crecer y me lo había fundido todo no tengo huesos también y si no en los cofres tengo más pero vamos adiós ya termino ya sepa lo que queda las paredes no sé si creo que no las vamos a hacer hoy al final quizás haga algo parte pero es que todavía no lo tengo claro del todo algunos me habéis dicho que use ladrillos y tal mi idea era esa usar ladrillos en serio ha salido una flor naranja digo amarilla nada más a ver mi idea era usar ladrillos aquí combinar ladrillos normales ladrillos mugosos pero me da mucha pereza cambiar las paredes enteras así que lo que creo que voy a hacer es dejar en gran parte en muchas zonas simplemente piedra todo esto que son menas de hierro de orita tierra todas estas cosas las voy a quitar eso seguro y lo voy a poner todo con piedra o bueno o no o simplemente sustituyo donde vaya sustituyendo voy poniendo ladrillos y luego en zonas más o menos al azar pues voy poniendo más ladrillos ladrillo agrieteado de este ladrillo mugoso para que quede un poco así no sé como más caótico aunque el techo no le va a pegar la idea para las paredes es como que está estropeado como que está viejo y tal pero luego el techo dice todo lo contrario entonces no lo sé no lo sé no lo sé bueno de momento me echo unas tijeras y voy a ir quitando las vines las enredaderas estas para esto no tiene hitbox como las escaleras esto no se puede quitar así y está puesto de manera que tampoco desde abajo no puedo quitar la parte de arriba del todo así que bueno subimos así y agachadico pues vamos quitando ¿qué le vamos a hacer? se tarda más pero bueno porque voy a quitar las enredaderas estas todas ¿vale? así tengo o sea las recojo y tengo un montón para lo que sea que vaya a hacer finalmente y mientras voy pensando ¿qué hace con las paredes? lo que sí es seguro que las paredes van a llevar iluminación porque ya no es sólo aquí abajo los bordes estos que decía antes ¿no? que está la antorcha y tal es que hacia arriba pues ya está yendo también como queda ¿no? esta cornisa la tengo que quitar también porque eso ahora simplemente para ir colocando los bordes de la cúpula pero sí que quiero poner algo parecido a esta altura ¿ve? donde están estos dos bloques para que recorra todo esto y yo pueda subirme y desde ahí arriba acceder a la parte de arriba de los árboles grandes no sé pensé que estaría curioso aparte de que para que no se quede tan absurdo este acceso que ahora mismo es un acceso que se lleva a una caída pero tampoco sé cómo lo voy a hacer hombre así de estrecho no va a ser eso seguro por lo menos que tenga dos bloques de ancho y aquí una especie de terraza para mirar no sé ya veremos tampoco sé si lo qué parte voy a hacer en este episodio y qué parte voy a dejar para otro momento pero bueno de momento voy a quitar las enredaderas y cuando termine pues pues ya nos vemos y ya está estoy aquí en los hornos estos que hicimos hace unos episodios y que por cierto funcionan regular hace cosas raras en fin no sé si será cosa del servidor bueno lo dicho estoy aquí porque he hecho ladrillos de piedra grieteado que para el que no lo sepa simplemente se meten ladrillos normales ladrillos de estos que no tengo aquí a ver ladrillos de piedra se meten en un horno y salen los grieteados si se mezclan con con enredaderas pues salen los musgosos ¿vale? por si había algún despistado por ahí que no lo supiera esto se puede hacer desde la 1.8 uy perdón por ese ataque de tos no voy a decir que lo voy a quitar en edición porque la última vez que lo dije no lo hice así que esta vez prefiero no decirlo oh estoy chumito vale por aquí he empezado ya a sustituir ¿vale? había había me parece que era granito y lo he sustituido por ladrillo y ahí había hierro y también lo he sustituido por ladrillo y de momento no me gusta nada ¿vale? por eso he ido a por los agrieteados y a por los y me he hecho de estos musgosos también para para intentar randomizar aleatorizar un poco el patrón y tal y a ver si así quedaba algo que me convenciera más pero de momento que poquito me gusta voy a hacer voy a seguir haciendo esto fuera de cámara ¿vale? en principio haré este trozo de pared solo y estas grandes ¿vale? no estas que son más chicas y tal y quizás aquí o aquí no sé en una de las otras pruebe otro patrón distinto haciéndolo con materiales distintos totalmente distintos con otra de las ideas que tenía inicialmente y seguramente lo dejemos ahí ¿vale? haga esta pared de aquí esa de ahí y y a ver cómo sale y a ver qué os parece y ya en el siguiente episodio supongo que si si me pondría en serio con las paredes porque de momento esto uff no me está gustando nada bueno intentaré lo dicho intentaré hacer la pared entera con iluminación y todo el tema y a ver cómo queda ¿vale? ya estoy de vuelta os voy a decir una cosa hay días en los que uno está inspirado y días en los que uno no está inspirado y este me temo que es de los segundos bueno aquí tenéis mi intento de poner bloques aleatorios la idea no me gusta es decir sonaba bien en mi cabeza cuando vosotros o alguno de vosotros me lo han sugerido más o menos también no me ha sonado mal pero al menos este intento mío de plasmarlo Dios qué horror incluso he tenido que hacer pausas para ir un momento al baño a vomitar no me gusta no me gusta nada el resultado de hecho no voy a hacerlo así ya lo decidí o sea decidme vuestra opinión en los comentarios pero de todas formas no lo voy a hacer así porque es horroroso 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 no me gusta como queda es mejorable por supuesto se puede hacer de otra forma con la misma idea de mezclar ladrillos y tal y que quede medio bien pero no lo voy a intentar siquiera porque es que no 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 me gusta la idea he estado haciendo esto más tiempo del que del que pudiera parecer porque he intentado en fin he puesto ladrillo luego he quitado puesto quitado puesto luego a última hora decidí poner estas escaleras así para que diera un poquito más de profundidad pero mira no me convence esto me lo sugirió uno de vosotros vale poner la la luz oculta tras las hojas y sí pero no la idea es buena pero no me gusta como queda en esto aquí por lo menos no sé si es que estoy súper negativo con esto pero no no de todas formas si lo hiciera pondría aquí lianas vale esas enredaderas que también me lo comentó quien lo dijo en los comentarios que no me acuerdo bien fue pues se le pondría las enredaderas a lo mejor desde arriba directamente no lo sé el tema de las enredaderas aún no tengo claro si las voy a usar o no si uso hojas sí seguro pero no lo sé bueno y en el otro lado está el otro diseño que dije de otro estilo muy distinto diréis pero si solo he puesto dos columnas no creáis he hecho muchas más cosas y luego las he quitado y he vuelto a hacer y he vuelto a quitar y he vuelto a hacer y he dicho que no estoy inspirado pues efectivamente no estoy nada inspirado esto me gusta bastante más que eso vale de hecho es el estilo que voy a usar al final más o menos y casas mejor con el con la cúpula esto vale porque usa bloques parecidos y tal así no se va a quedar evidentemente esto es todo vacío no se va a quedar quizás haga aquí un patrón una cosa que pensé es hacer aquí un hacia arriba una columna con un patrón muy parecido pero en vez de la silanter poniendo esto vale es decir sería una cosa tal que así 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 ahora esto y ahora esto vale así hacia arriba bueno pues hice la columna entera uy que se me va la voz hice la columna entera me vine para acá hice así digo hostia que puta mierda y la volví a quitar entera otra vez no me diga hostia donde había diamante esperando que yo hiciera el gamba bueno puedo traer para acá bueno algo bueno hostia y además son bastantes y yo no tengo sitio que bonito que bonito no tener sitio cuando uno quiere tener sitio hostia 22 diamantes no me que pasó se ha portado bien hoy el siltauch en fin como iba diciendo no me convenció esa idea vale así que la he desechado por completo y aquí no sé si hace algún tipo de patrón de con bloques de este tipo también había pensado como hice la columna esta aquí pues igual de poner esto así y la sila antes ponerla aquí es que me gusta me gusta como queda esto pero claro poner así la antena aquí no lo sé en cualquier caso como no estoy inspirado y forzar la inspiración no está funcionando en absoluto pues vamos a dejarlo por aquí te digo que no voy a usar ese estilo pero de todas formas decidme en los comentarios cual os gusta más y como idea vale no fijándoos en en lo que he hecho aquí que es una mierda ni en lo que he hecho aquí que es un vale como idea que os parece que os gusta más como idea insisto como idea porque por lo visto no lo he repetido suficientes veces en fin la idea de otra vez con idea joder lo de poner los ladrillos así medio al azar un ladrillo mugoso ladrillos normales ladrillos agrieteados escaleras las luces detrás de la hoja o os gusta más este estilo que es poner los bloques no al azar sino siguiendo un patrón con ambesita pulida con slabs de piedra quizás con los ladrillos cincelados esto decidme en los comentarios que os parece yo ya digo que voy a usar esta seguro porque esa no me ha gustado nada pero decidme en los comentarios de otra forma y si se os ocurre algún patrón alguna idea lo que sea hacerla en un mundo minecraft haced una captura y me la mandáis vale me ponéis un enlace en los comentarios o en twitter me salen gallos y y a lo mejor no lo hago como lo habéis mandado pero me puede dar idea y eso siempre está bien a ver si así me vuelve la inspiración y nada ya en el próximo episodio seguiremos con el tema de las paredes a ver si se ocurre algo que está bien esto me gusta la idea pero no me gusta como queda así así me he tirado todo el tiempo poniéndole aquí algo quizás una trampilla no se puede poner un no sé una cosa que había pensado lo que pasa es que no la podía probar porque no tenía poner un cristal aquí delante pero pero es que es que tengo que esta pared tengo que decorarla de alguna forma pared lisa no se puede quedar porque no queda bien entonces en fin como digo de momento se queda así cuando esté más inspirado ya veremos mandadme vuestras sugerencias ¿vale? por favor tanto en twitter como en los comentarios si ponéis un enlace en los comentarios a lo mejor va a spam pero no pasa nada yo cuando sale va algo a spam yo lo reviso de todas formas y si es un enlace a algo que yo he pedido evidentemente lo saco de spam así que bueno espero que os haya gustado el episodio espero que os haya gustado que haya vuelto espero que no os haya gustado mi voz porque a mí no me gusta esto de que venga y vaya vaya y venga es raro en fin por lo menos parece que ya más o menos puedo grabar aunque si me tiro mucho tiempo seguido se me empieza a joder un poquito la voz y a molestar la garganta pero bueno el jueves habrá episodios yo creo que sí seguramente de Fenix seguramente con las paredes a no ser que me tire de aquí al jueves intentándolo y no me salga nada y entonces pase de todo y haga un episodio sobreviviendo en Minecraft tocando las castañuelas yo que sé en fin que ya está que lo dejamos por aquí como he dicho si os ha gustado dejad un like mandadme vuestras sugerencias vuestros diseños vuestras cosas suscribíos si no lo habéis hecho compartid el vídeo compartid el canal seguidme en twitter arroba doctor knock que además si cuando ay que estoy malito estas cosas las pongo en twitter y digo también si va a haber vídeo si no va a haber vídeo todas estas cosas si habéis notado la ausencia en el canal y no teníais claro por qué bueno tendréis claro por qué porque el vídeo anterior estuvo bastante claro pero en fin en twitter voy informando más de estas cosas por eso digo que me sigáis en twitter y por cierto muchas gracias a todos porque el episodio anterior que fue súper corto 10 minutos y casi sin hablar nada más que al principio un poco ha tenido muy buena acogida está en el top 10 de vídeos con más likes del canal alguno incluso me ha dicho que lo haga más a menudo no lo voy a hacer más a menudo porque la gracia de un vídeo así hace uno y ya está quizás más adelante haga otra cosa así en plan raro pero en fin eso que os quería dar la gracia porque la verdad es que ha tenido muy buen acogido no me lo esperaba la principal razón de hacer ese vídeo es que estaba aburrido ese día y como no podía hablar pues digo pues lo hago así en fin que no me enrollo más que me estoy despidiendo y voy a tardar un siglo Ale nos vemos la próxima adiós y y y y y y Gracias por ver el video.